En los deportes, en ustedes y nosotros, en el béisbol de la República Dominicana, en el día de ayer, Francisco Peña ofreció más de lo que se esperaba. Batió de 3-3, incluyendo un honrón de dos carreras en el octavo, que fue el batazo decisivo, clave, determinante, en la victoria para las águidas sibaeñas sobre los gigantes del Sibao, de entrada, evitando una eventual barrida y colocándose entre la espada y la pared con 0-3. La serie está ahora 1-2, favoreciendo a los gigantes que vienen mañana para Santiago a celebrar el cuarto partido. Las águilas se dieron 2-0 frente a los toros, situación similar, y reaccionaron. Hay que dar todo el crédito a Francisco, que se ha convertido en un bateador de peligro. En los últimos tiempos, ese partido terminó 6 carreras por 3. Andy Otero, una de las escogencias de las águilas, también produjo, y en 5 entradas y un tercio, 3 hits y 4 conches. En el balonceto de la NBA, en el día de ayer, los Lakers ganaron su décimo juego, 10-3. Vencieron a Oklahoma con una gran jornada de LeBron James, quien sigue siendo la principal figura de este conjunto y de todo el balonceto. Anotó 26, David 18, séptimo en línea que obtienen los Ángeles Rakers. También hablando de balonceto, James Harden va a Brooklyn y hay otro Big 3 con Carrie Irving y con Kevin Durant. Al fin, Houston decide qué hacer con James Harden, que ya no estaba conforme. De igual manera, Robinson Cano le gustó jugar Big 3 en República Dominicana este año y aseguró que estará la próxima temporada. Ese es un buen mensaje que podría permitir que otros jugadores también se entusiasmen y sigan los pasos de Robinson Cano. Finalmente, el dominicano Pedro Váez, quien estuvo con los Dodgers como parte de su cuerpo de regleristas, estará con Houston. Firmó un contrato de dos temporadas. Buenas tardes, señores. Buen provecho. ¿Qué tal amigos? Soy Oscar de la Hoya. Un abrazo fuerte, un beso al público, ustedes y nosotros.